El testimonio de Mariano Rajoy ayer ante el Supremo tuvo mucho de anómalo, porque no parecía un testigo aportando pruebas, parecía más bien un político defendiendo su gestión. Y lo hizo con gran rotundidad. En ningún momento, dijo, hizo nada que pudiera serle reprochado desde el punto de vista constitucional, de escrupulosidad máxima. Y, en ningún caso, además, dio la máxima esperanza a la posibilidad de celebración de un referéndum de autodeterminación. Y si no actuó de manera excepcional, después de los sucesos de septiembre y octubre de 2017, no fue porque esos sucesos no le parecieran de excepcional gravedad, dijo, sino porque quería dar una oportunidad a la rectificación y porque estaba también intentando conseguir consensos, acuerdos con otras fuerzas políticas para las decisiones a tomar. En fin, como digo, defendió con rotundidad sus posiciones, salvo esos años de inhibición absoluta que son, creo, el gran borrón de su tarea como gobernante. Otro gran nombre propio del día, que merece párrafo aparte, es el de Manuel Marchena, el presidente del Tribunal Supremo. Intervino mucho, muchísimo. Algunos pensarán que demasiado, para que abogados, fiscales y testigos se comportaran de manera irreprochable desde el punto de vista procesal. Y creo que lo consiguió. Yo creo que su meticulosidad, por otra parte, de una exquisita cortesía, es necesaria. Me parece que imprescindible. En un caso como este, que es un asunto tan sumamente vidrioso y que está siendo observado con tan enormes reticencias. Y, por otra parte, me parece que es muy didáctico. Y eso me parece que es bueno, habida cuenta de que estamos ante un asunto que está siendo retransmitido en directo por televisión. Y hoy hay un testimonio, ese sí, muy centrado en el asunto de la violencia, que es el meollo de las cosas. Y es el de Juan Ignacio Zoido, que era ministro del Interior. Porque él sí que va a hablar de violencia todo el tiempo. Va a tener que hablar y explicar violencias. La violencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad el día 1 de octubre o la violencia que padecieron esas fuerzas y cuerpos de seguridad u otras personas en esos días. Su testimonio hoy sí creo que va directamente al centro y al corazón de la causa que se está celebrando en el Supremo. Bueno, pues no sé si usted está de acuerdo o no está de acuerdo. En todo caso, para estar de acuerdo o para discrepar, sepa usted que todos los días tenemos aquí esta cita que puede usted seguirla en YouTube del país. Y muchas gracias por el atado.